nos fuimos con sushi entonces empezamos con esto primera vez reaccionando al on the on the raiky on the raiky on the raiky de venezuela mira lo dice que es de venezuela venezuela ok nos fuimos para allá entonces tu sabes lo que es sushi verdad claro que es sushi el pescado desde china o de japón que se yo japoneses que es un pescado crudo le ponen arroz y vainas pero cuando viene a ver loco se inventó un código raro y no es de sushi que está hablando nos fuimos y después que reacciona después de john edy que es lo que es la última vez eso es un miradata ellos un miradata un peso real tengo que cantar el flow como que el ambiente tengo que esperas que me entre el ambiente porque como que empezó empezó como medio raro pero al mismo tiempo que yo te iba a decir me gusta el ambiente graban el vídeo como así como padradito de noche siempre los yo no sé para mí los vídeos más bacanos musicales se graban de noche cuando la vamos a volverlo a empezar vamos a empezar de nuevo vamos a ver si le llegamos al flow míralo ahí el miradata me está diciendo que a veces la gente no sabe lo que hace alguna vez quiero de la cruz que lo que es de los míos yo no estaba aquí la última vez te debemos te debemos el lp de yo gay si tú no me hagas más te veo por dios que lo voy a solucionar aquí como cuando ese vaina vocal que es como suave en verdad vamos a ver si te ha curado pero en la casa siempre estoy corriendo tenemos la gente activa hoy la gente que que se ponen a la música y se tatúan la cara loco hay que dársela porque es un riesgo loco porque si tú te tatúas la cara no te contratan en ningún lado si tú tienes tatuaje de aquí para abajo está bien pero la cara loco eso como que tú eres un delincuente como quien dice tú supiste en toda la parte de la la gente del mundo a cuando los artistas hacen eso yo creo que ellos hacen eso porque ellos nada más quieren vivir de la música y no quieren hacer nada porque están seguros tan dedicados que eso es lo que van a hacer porque loco es difícil decir esto es lo que yo voy a hacer esto es lo que yo voy a hacer esto es lo que yo voy a hacer hay que dársela wey 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 espérense espérense ay ay es loco mío es loco mío un bosque tíAMGAR 對啊 van a ver porque nosotros estamos estamos tondo así donde yo la puse ay 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 Ustedes conocen a ese Que está ahí Opeate Wey ¿Dónde era aquí? ¿Qué es lo que es mi hermano? Compartimos cadena Ahí No Ay Ay que da Se la loco Venga le duro Esa cadena es bacanísima Es una grasa Es una grasa Esa cadena es famosa Entonces en el mundo entero Compá Ay Mamá Evento World Ey Ese de lo mío personal Se la sabe Evento World Evento Ay muchachos Es una pieza Tenemos las luces Tenemos la bocina El fiero sabe ¿Dónde era aquí? Es mío Me gusta como editaron el video ¿Verdad? Ya hablo Sí Él y yo tenemos A ver la cara Vamos con él Y yo me extraigo Sometimes And the people Know what about me No papá No tiene que ver Lo que se le dio Él tiene una nota bacana Se le dio un link Yo creo Con un strike Evento World Luego Love Letter Oyeron Es una nota De lo oscuro That don't know you Vamos pa' Love Letter Ese tema de los links Si deberías escucharlo Es amplio de todo aquí Mi gente Nosotros tenemos Dos horas Pa' reaccionar A to' lo que ustedes quieran Así que uno por uno Primero voy a el de Nayu Que él entró Y dijo que reaccionemos A Love Letter Después voy pa' donde T y Piero Y le debemos a alguien El EP de John Que hicimos el primero Y el último En verdad Es un tema chill Pa' relajarse Pa' ponerlo ahí Echarse pa' atrás Ponerse a pensar Mira el techo Y contar la vaina Tú sabes Hay que dársela